Hola que tal gente como estan mi nombre es MrSyval y pues esta vez les voy a mostrar un vídeo que les había comentado que iba a ser una comparación entre la GTX 750Ti y la GTX 960 Super Super Clock Ok bueno pues vamos a ver primero las especificaciones de cada una y después vamos a correr los benchmarks Ok tenemos aquí que la ForTheWin tiene 640 CUDA Cores, su reloj base es de 1189MHz, el Boost Clock que tiene es de 1268MHz y es una tarjeta de PSI 3.0 Su detalle de memoria, bueno pues tiene 2048 o sea 2GB de GDDR5 de memoria, es una tarjeta de 128 bits, su base de memoria, su reloj de memoria es de 5400MHz La memoria de velocidad es de 0.33 y la banda es de 86.4GB por segundo y pues estas son todas las opciones que trae la tarjeta, toda la tecnología que trae Y pues tenemos acá la tecnología de TXAA de NVIDIA, el GPU BOS 2.0, NVIDIA PHYSIC, FXAA tecnología, la sincronización vertical adaptiva, el Surround para los monitores, está preparada para 3D Vision, está lista para Windows DirectX 12 Tiene CUDA Cores, ya lo habíamos mencionado y muchas cosas más, también podemos conectar la NVIDIA Shield, el G-Sync Y aquí tenemos que pues tiene el cooler de ACX, vamos a ver la ForTheWin, así que vamos a mostrarles aquí la tarjeta Tenemos aquí una vista a 360 grados de la tarjeta Toda esta información la pueden encontrar en la página de EBGA y pues como pueden ver acá, tengo una vista a 360 de la tarjeta Bueno, pues vamos a empezar aquí y podemos ver que en la parte de acá arriba tiene los 6 pines para la tarjeta que ocupa la energía De hecho esta tarjeta le puede hacer overclock y pues los 6 pines sirven para ello, para mantener un buen overclock Tenemos aquí el ventilador ACX y pues aquí podemos ver que es la tarjeta ForTheWin Y aquí atrás pues pueden ver que el PCI no es tan largo como para cubrir todo esto Sin embargo pues EBGA le agregó una parte aquí más donde hay enfriamiento y pues es bastante bueno En la parte de atrás podemos ver que el PCI, el Backplate es negro Aquí tenemos un HDMI, un DisplayPort y pues un Dual Link DVI Y pues yo creo que es todo por esta tarjeta Ahora vamos a ver a su competidora que es un poquito más grande que es la EBGA GeForce GTX 960 Super Super Clock Ok, ahora vamos a bajar y tenemos aquí todas las especificaciones pero nos importa más esta parte Ok, bueno a diferencia de la otra tarjeta esta tiene 1024 CUDA Cores El reloj base es de 1279 MHz, el reloj de Boost es de 1342, sigue siendo una tarjeta de 3.0 pero pues esta está preparada para 2-way SLI Lo que significa que puedes poner 2 tarjetas en un RIG Así que pues si quieren hacer una computadora con 2 tarjetas de 960 Obviamente pues si pueden porque tienen la tecnología de SLI para poder conectar Ok, la memoria igual es de 2 GB, es GDDR5 La memoria de bits es de 128 bits, es una tarjeta que tiene el reloj de memoria a 7010 La velocidad es de 28 NS y pues suban desde 112.16 como habíamos visto en el video pasado Ok, bueno pues aquí en las opciones y todo lo que tiene la tarjeta, la tecnología Tenemos Super Resolution Technology, MFA, Game Wars Technology, todo esto ya lo hemos visto El G-Sync, DirectX 12, GPU Boss, SLI Ready, CUDA Cores, etc Ok, y pues aquí vamos a ver una vista de 360 igual de la misma tarjeta Y pues aquí podemos ver que también tiene el ACX, en este caso es el ACX 2.0 El ACX que tiene la 750 Ti es el ACX normal, ok Aquí podemos ver que dice edición Super Super Clock, que es la GTX 960 En la parte de atrás podemos ver aquí los pines, ¿sí? Estos pines igual son para hacerle overclock, pero en este caso no son 6, son 8 Ocupa un poco más de poder esta tarjeta Y aquí también podemos ver en el Backplay que tiene aquí ya 3 Display Ports Un HDMI y un Dual Link DBI Ok, y pues yo creo que nada más es esto la información básica Para las tarjetas y pues podemos ya compararlas Y vamos a probar el rendimiento de cada una en los siguientes juegos Yo soy Mr. Sibal y pues disfruten este video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Everything changes. Life 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 Life